Pues ya estamos en disposición de saludar a las 8 y 36 minutos a la Secretaria General del PSE, Idoia Mendía. ¿Qué tal, Egunon? Egunon. Y lo primero que queremos preguntarle es por la parte personal de la salud. ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se encuentra? Pues la verdad es que te puedo dar una buena noticia. El martes me llamaron desde el centro de salud al que pertenezco, desde donde estaba siendo monitorizada por una enfermera y me dieron el alta. Así que, bueno, pues la verdad es que contenta porque la evolución ha sido buena y, por lo tanto, bueno, pues espero formar parte de esa parte de la población que hemos pasado el COVID-19 y que espero, bueno, pues de alguna manera estar vacunada de manera natural y ser una persona, pues plenamente operativa, ¿no? Aunque, desde luego, como prevención, pues trataré de mantener el confinamiento, todo lo que mi trabajo me permita. Y cuando salga de casa, pues llevaré mascarilla, por lo menos para proteger a los demás, porque, en fin, como este COVID es tan desconocido por todos, ¿verdad? Nunca sabes. Así que guardaré las distancias, trataré de llevar mascarilla, en fin, bueno, todas las pautas que nos están dando las autoridades y que creo que es bueno que todos respetemos. En lo personal va a ser una experiencia inolvidable. Desde luego, como colectivo, a nadie se nos va a olvidar. No, de verdad que no. Pero haberlo pasado tiene que ser, bueno, pues supongo que habrá pasado momentos de incertidumbre, de miedo, de esperanza. Bueno, yo creo que todos hemos pasado miedo, ¿no? Porque si no pasas miedo por ti, pasas miedo por algún familiar tuyo, ¿no? Yo, en concreto, pues tenía a mi madre pasando un proceso de cáncer y con radioterapia. Entonces, primero, el miedo a haberla contagiado. Segundo, pues el miedo a que le pase algo. Siempre tendemos a ponernos en lo peor, ¿no? Es lo malo del ser humano. Y luego también, pues lo malo de que llevo sin verla un montón de tiempo, claro, y por si acaso voy a seguir no pudiendo verla durante un tiempo prudencial, más que nada para protegerle a ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha pasado a casi la totalidad de los vascos, ¿no? Si no es por una cosa, es por otra. Pero realmente pasar la enfermedad sí te da un poco de miedo, porque, claro, primero decían que era como una gripe, luego que solo afectaba de manera muy dañina a las personas mayores, pero luego empezamos a ver también que había personas jóvenes que tenían una evolución muy negativa, tan negativa que podían acabar en muerte, ¿no? Por lo tanto, cuando te dicen que tienes neumonía bilateral y que te tienes que quedar ingresada, hombre, es un jarro de agua fría, ¿no? Y si tienes ahí un sentimiento de miedo, de incertidumbre, porque no sabes cómo va a evolucionar, afortunadamente todo ha ido muy bien. Y aquí, de hecho, me pusieron todos estos tratamientos experimentales que están poniendo en marcha, que son antibíricos para otras enfermedades, y que están funcionando, ¿no? Y, bueno, pues la evolución que he tenido, afortunadamente, ha sido positiva. Así que sí, bueno, es una buena noticia y, bueno, espero que esa sea la mayoría de las noticias en la mayoría de las casas en Euskadi, ¿no? Ojalá vayamos evolucionando así, porque hay dentro de toda la catástrofe, de toda la desgracia, también cosas muy positivas, ¿no?, que estamos viendo. ¿Cómo están funcionando los servicios sanitarios? ¿Cómo está funcionando el personal sanitario? ¿Cómo estamos haciendo caso de las recomendaciones? Esto deberíamos aprenderlo también, ¿no?, y aplicarlo a la política. Hombre, indudablemente, ¿no? Yo, fíjate, no sé cuánto tiempo hace que no conversamos, ¿verdad?, en Onda Vasca contigo, Javi, pero poniendo un poco de foco y de perspectiva a lo que nos ha ocurrido y que llevamos ya un mes de confinamiento, ¿no?, y con tantas declaraciones antisonantes, con la ultraderecha utilizando los muertos de la peor manera posible, ¿no?, contra el gobierno, pero también contra la propia democracia, porque están haciendo una utilización muy rastrera, pues yo no puedo estar más que agradecida a que en enero echará a andar un gobierno progresista en España, ¿no?, porque qué sería de nosotros con un gobierno de derechas y de ultraderechas en el gobierno de España. Yo creo que la decisión del confinamiento, que fue una decisión muy drástica, yo creo que la ciudadanía la asumió perfectamente y creo que ha conseguido el objetivo que perseguía, ¿no?, que era, de alguna manera, permitir a la sanidad pública tener un poco de aire para poder atender debidamente a los enfermos más graves del COVID, ¿no?, y hemos conseguido doblar la curva, estamos, bueno, haciendo una batalla buena contra el COVID. Entonces, bueno, yo creo que la decisión del confinamiento ha sido muy decisiva y muy positiva, ¿no?, y creo que, además, los ciudadanos nos están dando una lección de responsabilidad, de permanecer en casa, de seguir las pautas. Por eso yo creo que los políticos tenemos que estar a la altura de lo que los ciudadanos nos exigen y las circunstancias, porque no podemos odiar que estamos ante una situación inédita, pero no solo inédita, sino que terrible en las consecuencias que va a tener en lo social y en lo económico. Por lo tanto, los partidos tenemos que dejar a un lado nuestros egoísmos, nuestra visión cortoplacista, y tratar de, todos juntos, poner lo mejor de nosotros mismos para sacar adelante a toda la sociedad, ¿no? Ese tiene que ser la prioridad. Entonces, vamos a ver si todos estamos a la altura de las circunstancias. Por eso también es importante que los mensajes que reciba la ciudadanía sean claros y vayan todos en la misma dirección, porque yo, que miro por la ventana, desde mi casa en Bilbao, es una calle de bastante tráfico, bueno, en los últimos días ha estado muy parada, ¿no? Y, sin embargo, ayer y antes de ayer comencé a ver mucho más movimiento, mucho más movimiento que el que había antes de la Semana Santa. Por lo tanto, yo quiero hacer un llamamiento, también aprovechando esta oportunidad que me dais desde Onda Vasca, para hacer un recordatorio a la ciudadanía que tenemos que seguir en el confinamiento, que el virus sigue en las calles y que tenemos que ayudar a los de Sanidad, a Osakidecha, de la mejor manera que podemos, que es manteniéndonos en nuestras casas todo lo mejor posible y manteniendo las distancias y todas las pautas que nos marcan las instituciones. Hemos visto en el seno del gobierno vasco algún que otro roce. ¿Es posible reconducir eso teniendo en cuenta que comparten objetivos? Si escuchamos a cualquiera de los miembros del gobierno vasco, independientemente del partido que sea, comparten objetivos. Sí, totalmente. A ver, yo creo que el gobierno vasco, que está compuesto por dos partidos muy distintos, yo creo que a lo largo de toda la legislatura, desde el inicio, se ha hecho un esfuerzo plasmado en un programa de gobierno de poner los objetivos compartidos y comunes y de hacer un programa en beneficio de la ciudadanía vasca. Y ese ha sido el objetivo que le ha mantenido al gobierno vasco trabajando todos estos años hasta que ha llegado la crisis del COVID. Y ahora el objetivo prioritario del gobierno y de todos los consejeros con el endacaría la cabeza es trabajar codo con codo luchando contra la pandemia y los efectos de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, eso es lo importante. En fin, lo que se ha manifestado por parte del Partido Socialista y por parte de los consejeros socialistas es que los consejeros, que en algunas ocasiones han hecho manifestaciones que, a mi entender, eran más como de tertulianos que de consejeros, ¿no? Porque yo, a ver, con todas las dificultades que la pandemia nos ha impuesto, yo llevo todas estas semanas trabajando, coordinándome con los alcaldes, con el delegado del gobierno, hablando con el gobierno de España. Es decir, he pasado el tiempo ocupada en estas cosas, ¿no? Entonces, no entiendo cómo los consejeros, que además tienen foros adecuados para manifestar sus opiniones, para proponer sus iniciativas, sus puntos de vista... Bueno, pues yo creo que tenemos que ser bastante prudentes a la hora de hacer las declaraciones y las manifestaciones, ¿no? Porque luego, además, la realidad se los lleva por delante, ¿no? Porque, en fin, el decreto de alarma no es un 155 encubierto, como se anunció, sino que el gobierno vasco tiene, más que nunca, más competencias, por ejemplo, en el ámbito sanitario, porque ahora también la red privada está en manos de la red pública, bajo el mando de la consejera de Salud, como tiene que ser en unas circunstancias tan excepcionales, o como cuando Arantxa Tapia salió criticando el decreto de hibernación económica para parar más todavía, si cabe, los movimientos de las personas y poder frenar la pandemia y dar oxígeno a la sanidad y a las UCIs, bueno, se demostró que no había que modificar el decreto. El decreto llevaba en su seno la posibilidad de que determinadas actividades industriales pudieran continuar. Es decir, se habla mucho, se hace mucho ruido, que yo creo que no es bueno, no contribuye a lo que tenemos que estar haciendo, que además es lo que está haciendo el gobierno vasco de la mano del gobierno de España, de la mano de los ayuntamientos y de la mano de las diputaciones. Todos los responsables políticos hoy tienen un único objetivo, que es luchar contra la pandemia, colaborar entre ellos, en beneficio de sus vecinos y vecinas. Eso, Neuskadi. Y ampliando el foco, ¿por qué no es posible un pacto de Estado? Bueno, yo creo que hay que trabajar porque sea posible, porque los acuerdos son necesarios siempre, pero en unas circunstancias excepcionales como las actuales, los acuerdos son la única forma de sacar adelante las consecuencias que nos va a dejar esta pandemia, que es una crisis económica y social sin precedentes. Hemos visto en Europa cómo han sido capaces de dar un tibio paso, pero importante, y en un tiempo récord para lo que son los tiempos en Europa. Hay que recordar que con la crisis del 2008 Europa tardó muchos años y además no lo hizo en la dirección adecuada. Sin embargo, en esta ocasión han sido capaces de dar un primer paso. Bueno, pues en España los partidos políticos, el primero, el Partido Socialista Europeo Español, porque es quien lidera el Gobierno de España y, por lo tanto, quien más responsabilidad tiene, tienen que hacer todos los esfuerzos por acordar, por buscar puntos en común para ayudar a la economía, ayudar a las empresas, ayudar a las familias que lo están pasando mal y que lo van a pasar mal durante bastante tiempo. Por lo tanto, para eso es necesario el acuerdo y el concierto y escuchar a todos, que todos aporten, porque todos son importantes. Yo creo que juntos somos más fuertes y esa es la clave. Espero que estén a la altura de las circunstancias, aunque ya se ha visto que hay partidos políticos que lo que están intentando es aprovechar estas circunstancias dramáticas por las que estamos pasando para intentar derrocar la democracia. Ese es el objetivo que tienen y utilizan todos los medios a su alcance. Pero usted está convencida de que saldremos y saldremos reforzados, no perdiendo democracia. Yo soy optimista, Javier, porque creo que en las peores circunstancias somos capaces de reinventarnos. Me tocó estar en el gobierno de Euskadi en una etapa de crisis, como fue la legislatura del 2009 al 2012. Supimos establecer prioridades, hacer acuerdos y sacar adelante Euskadi. Por lo tanto, yo estoy convencida de que en estas circunstancias tenemos que ser capaces y creo que hay partidos que han demostrado o están dando señales de estar dispuestos al acuerdo. Bueno, pues vamos a trabajar esas manos tendidas, vamos a ver que si todos están en la misma actitud y una vez demostrado y comprobado esa actitud, pues empezar a trabajar sobre lo concreto. Y también sobre los presupuestos, claro, sobre los futuros presupuestos de España, porque España hay que recordar que todavía sigue con presupuestos prorrogados de la etapa de Rajoy. Igual que en Euskadi, pues tendremos que darle una vuelta a los presupuestos que tenemos, porque son unos presupuestos que se hicieron en unas circunstancias económicas. Ahora van a ser otras muy distintas. Pues tendremos que apretarnos el cinturón, tendremos que establecer unas prioridades claras y, por lo tanto, reorientar el presupuesto a esas prioridades, que son unas prioridades de ayudar en lo social y en lo económico, ayudar a los sectores económicos que más van a sufrir los efectos de la pandemia y ayudar desde lo social a todas las familias y las personas que, bueno, por efecto de la crisis se han quedado sin ingresos, ¿no? Esa tiene que ser las prioridades desde las instituciones. Y me consta que todas las instituciones están trabajando en esa reorientación de los presupuestos y en la búsqueda de recursos económicos para ayudar a los sectores que más están sufriendo. Pues que así sea. Y doy a mendía. Me alegro de encontrarla muy en forma. Y hasta la próxima. Yo me alegro de saludaros. Aú. Aú, es que ricasco. Teatro. Aú, es que sí. . . .